¡Suscríbete al canal! Y en el modo trayectoria, pues bueno, ahí está clasificado por campeonatos, yo ya he completado el campeonato Regional Juniors, que es este de aquí, vas haciendo diferentes eventos, hay un poco de todo, hay carreras de destrucción, todos contra todos, lo que sería un Destruction Derby, tienes también carreras en circuito, lo que serían carreras de destrucción, hay un poco de todo, también hay carreras bastante cachondas o eventos bastante divertidos, por ejemplo aquí, vamos a hacer este, quiero que lo veáis. Este es en Regional Juniors, bueno sí, restablecemos el progreso, no me importa. Aquí todo el mundo va con el cortacésped, fijaos de ahí abajo, cortacésped. Vamos a darle para que lo veáis, quiero que lo veáis, tenéis que verlo. Todo el mundo con un cortacésped, esto sería increíble para hacer aquí un vídeo en el canal jugando vosotros contra mí, jugando todos contra todos, todos aquí juntos, todos con el cortacésped. Eso sería increíble, ahora vais a ver, claro, porque no tiene mucha potencia, es aquí en mitad del campo, fíjate que el cortacésped ni siquiera tiene puesta a punto, aquí no configura ni relación de marcha, ni la dureza de la suspensión, nada. Ni el reparto de frenada, ni el reparto de frenada directamente. Vale, pues vamos allá. ¿Veis? Y todo el mundo con cortacésped, es increíble, es increíble. Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué os parece esto? Esto es maravilloso, ¿eh? Toma, ahí uno fuera. Claro, para destruir, para que aquí te cuente como destrucción, no necesariamente tienes que bajarle la vida a cero, yo a ese no le he bajado la vida del todo. Pero si le das un impacto de manera lateral, ahí, ¿veis cómo salta por los aires? Claro, claro, esa es una buena forma de destruir también con el cortacésped, ¿eh? Increíble. A ver si pillando velocidad pillamos a alguien más. ¡Ahí está! Yo he muerto, pero él también. Bueno, llevo ya tres destrucciones... ¿Dos? ¿Pero y esta última qué? Ya empieza el juego estafándonos. ¡Qué vergüenza, de verdad! Otro fuera. Ahí estamos. Vamos a tener aquí un poquito de freno de mano. Eso es. Cogemos atrás la trayectoria. Otro fuera, cayendo al suelo. Bien, bien, llevamos cuatro destrucciones. Nos piden cinco. Vamos en primera posición. Y bueno, este es un evento, pues, divertido, ¿no? Porque... ¡Ah! Bien, bien, va. Creía que había muerto ya. Perfecto, perfecto. Bien, bien, me llevo la quinta. Desafío superado, ¿eh? Todavía queda aquí... Todavía quedan aquí casi dos minutos de espectáculo. Otro más. No. A ese no me lo lleva por delante. A ese aprovechando toda la energía que me queda, a la poquita, pillo velocidad y engancho a alguien fuerte. Por ejemplo, a este. No me lo cuenta como destrucción. Esto es una vergüenza. Venga, va. Ahí, ahí me lo ha contado, ahí me lo ha contado. Ahí me lo ha contado. A ver si a mí me gusta, sí me gusta. Este fuera también. Eso es, al suelo, amigo. Si caen al suelo, si hacéis volcar el cortacésped, como veis, cuenta como muerte, ¿eh? Mira este. ¡Uy! Uy, amigo, si te llego a enganchar ahí atrás. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a buscar aquí mandanga. Por ejemplo, ahí hay algo ahí. Ah, pero le he dado en la parte trasera. No es un buen ángulo para golpear. Hay que golpear más en lo que sería de forma lateral, por ejemplo. Eso no es bueno tampoco. Bueno, de todas maneras, voy séptimo. Llevo siete destrucciones. Voy primero. Quiero decir que hemos superado el desafío rápido. Ese morirá. No. Ahora no estamos teniendo tanta suerte. No es fácil tampoco, ¿eh? Es decir, es divertido, pero hemos empezado muy fuertes y ahora fíjate que no es tan sencillo, ¿eh? Bueno, aquí tampoco encontramos nada. Si te matan, respawneas. Ya lo habéis visto. A ver este de aquí que a lo mejor le puedo pegar un buen viaje, ¿eh? Nada. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Mira, este de aquí, este de aquí está flojito. Este de aquí está flojito de vida. Voy a por él, voy a por él. Ah, puta mierda. Bueno, pero mato a alguien conmigo. Fíjate que me quedaba poca vida y él estaba casi al completo. Pero bueno, ya dejamos que se termine. Hemos quedado primeros. El segundo, la verdad, es que ha matado también a bastante gente, ¿eh? Pero bueno, quedamos en primera posición. Esto era por gusto de repetirlo. Ya lo había hecho yo por mi cuenta, pero por gusto de que lo vierais. Corta, césped. Vale, vamos allá. Vamos allá. Bien, y otro que me pareció muy divertido. Este estaba ya en Amateurs. Aquí es donde vamos a estar, ¿eh? Vamos a hacer un poco de modo trayectoria aquí en el vídeo. Seguramente luego también al final meteré alguna carrera online. Lo que pasa es que os vais a dar cuenta de que en el online tengo menos experiencia que aquí. ¿Por qué? Porque en realidad había grabado un vídeo ya del modo trayectoria y había hecho este primer evento, que veis que tengo 305 puntos de 400, este segundo evento que tenía los 100 puntos conseguidos. En resumen, que había grabado ya el modo trayectoria y se ha fastidiado el vídeo. Entonces tengo que volver a grabar el modo trayectoria. Se han salvado dos o tres carreras online. Esas las pondremos al final, pero como digo, os daréis cuenta de que la experiencia es menor que la que tenemos ahora. Y diréis, coño, ¿cómo es que la experiencia baja? No, es porque las carreras online estaban del vídeo anterior, ¿vale? Estoy pensando que igual puedo repetir aquí. Sí, porque igualmente yo lo voy a repetir por mi cuenta. Y como ya los circuitos los he probado, pues puede ser una buena idea. Pues vamos allá. Claro que sí. Claro que sí. Mira, aquí mi vuelta rápida es 37.9. Fin cross circuit. Bueno, a ver qué tal lo hacemos. A ver qué tal lo hacemos. Yo hice 305 puntos de 400. Me parece que quedé... Bueno, gané el campeonato. Gané el campeonato en ese vídeo. A ver si aquí también lo puedo ganar y a ver si sobre todo puedo hacer más puntos. Voy a preparar aquí un Sugus. Porque como gane el campeonato me voy a comer un Sugus además. Sugus de cereza. Bueno, a ver, pues está a punto. Mirad, aquí importante. Fijaos que pone superficie 64 Tarmac, es decir, asfalto, 36 gravilla. Cuando estas cosas ocurren, lo ideal es poner una suspensión un poquito más dura. Porque dice una suspensión dura ofrece un control preciso y reduce el balanceo de la carrocería sobre asfalto liso. Es decir, mucho más estable sobre asfalto. Pero puede fallar sobre superficies de tierra o gravilla. Como aquí dos tecidos del circuito son de asfalto de Tarmac. Pues lo dejamos ahí. Bueno, la apuesta a punto, tal y cual. Vale, perfecto. Tal y como está siempre. El campeonato te va poniendo también sus propias condiciones. Pues bueno, aquí un sándwich para empezar. Venga, vamos, vamos. Bien por dentro. A ver, ahí se derrape. A ver si pasamos la primera curva. Conflictiva. Bien. Vale, voy a ir por dentro también. Uy, casi lo hago trompear. Lo he hecho trompear. Lo he hecho trompear, ¿eh? Recuerdos a la familia. Saludos a tus abuelos. Sobre todo a tu prima. Vale, cuidado aquí que recta de meta ya. Estamos quintos, sextos. A ver, aquí por dos. Bueno, bueno, viene a por mí, viene a por mí. Ansias de venganza quizá. Ansias de venganza por parte de la máquina. No podréis. No podréis. Ahí está por dentro la curva. Lástima. Al final me la comí un poquito. Parecía buena la entrada, pero... Luego al final no lo ha sido tanto. Bueno, a ver si quedamos al menos entre los seis, siete primeros, ¿eh? Que nos están abriendo hueco ahí detrás. O sea, ahí delante y... Y por detrás vienen apretando. Buena curva esta. Buenísima curva esta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Última vuelta. Vuelta rápida. Y eso que antes nos han pegado un toquecito aquí. Pero bueno, eso pasa siempre. Siempre hay incidentes en pista. Ahí por dentro, bien. Que hay que abrir un poco más la trayectoria. Ahora se cierra ahí la curva. Uf, me la he comido un pelín, salgo mejor, pero... A ver, ahí por dentro. Ahí está, ahí está, ahí está. Le ganamos la posición a este. Bueno, quedamos sextos. Y vato mi tiempo de vuelta rápida personal. Al final he hecho un 38-6. Aunque ahí arriba han marcado 36-6, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la máquina. Bueno, sexta posición. No está mal. Recordad que esto es un campeonato a cuatro carreras. Venga, vamos ahora a Pine Hills Raceway. Este circuito es muy divertido. Este circuito es muy divertido. Mi vuelta rápida aquí es 59-8. Lo bueno es eso, que como ya la mala suerte de que saliera mal el vídeo, que voy a tener que perder aquí otra... Perder entre comillas. Esto no es tiempo perdido. Esto es tiempo de aprendizaje. Pero... Sí, a lo mejor, pues, 30-35 minutos para repetir el campeonato. Vale, fijaos que aquí la superficie está más repartida. 52% de asfalto, 48% de gravilla. Por tanto, aquí voy a poner un reglaje con suspensión estándar. Más equilibrada, ¿vale? Y aquí lo que sí voy a poner es también relación de marchas estándar. Que veis que en el mapa del circuito hay alguna zona más de velocidad. Este circuito mola mucho, mucho, ¿eh? Vamos a ver qué os parece. Vamos. Vamos allá. Qué cerdos los de la máquina. ¿Cómo venían a por mí, eh? La primera curva. Siempre importante es sobrevivir a la primera curva. Eso es lo más importante. Contacto. Pero bueno, ahí estamos, séptimos. Por dentro ahora, bien. Bien, ahí esa curva, ¿eh? Bien esa curva, ¿eh? Buena salida, buenísima salida, ¿eh? Esta la primera vez que la hice me la comí porque entré derrapando en el primer codo a derechas y no me esperaba que luego te venía otro latigazo a derechas. Son como dos seguidas a derechas. Aquí un pequeño salto, bien. Se nota mucho y se disfruta mucho más cuando ya te sabes el circuito, ¿eh? Pues cuidadito aquí. Fijaos en este final de vuelta, ¿eh? Fijaos aquí con un descenso espectacular completamente. Toma y derrape, increíble. Date la vuelta, chaval. Date la vuelta. Mira, mira, por dónde va. Ahí está, a sufrir. Qué espectáculo de juego, ¿eh? Qué espectáculo de juego, por favor. Increíble. Buena curva esta. Bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer contra la máquina que va en cabeza, ¿eh? Hemos salido muy bien de esta curva. Mejor aceleración. Vale, cuidadito aquí. Y gráficamente es un juego que mola también muchísimo, ¿eh? Aquí va a buscar salir mejor y... Y en la última zona, que es la zona de velocidad, que es la que viene a partir de aquí. Después del salto. Viene una pequeña curva a izquierdas. Y a partir de aquí, a fondo buscando línea de meta, ¿eh? Fijaos este descenso increíble. Me encantan los circuitos con desniveles, ¿eh? Ahí, esa última curva, cochillo. Ahí estamos. Cómo hemos metido el coche en esa última curva, ¿eh? Con seguridad. Derrapamos ahí un pelín. No ha sido muy bueno el derrape, pero bueno. A ver qué tiempo puedo hacer en esta última vuelta. Mi récord era 59.8 precisamente en este circuito. A ver si lo podemos batir. Este viene aquí detrás todavía, ¿eh? A ver si nos llevamos la carrera, que también nos hace falta para el campeonato. Esos puntos de la primera posición nos hacen falta. Eso es. Y ahora aquí todo a fondo ya. Levanto ligeramente en la última curva, pero muy poquito en esta. Pero nada, ¿eh? Por dentro. Eso es. Qué buena salida aquí a recta de meta. Y vuelta rápida, vuelta rápida. Menos de 59, ¿eh? Bueno, 59.0.18. Vale. Pues he batido además mi tiempo de vuelta rápida. Lo dicho, se disfruta muchísimo cuando ya en circuito sabes de lo que va, ¿eh? Continuamos. Conseguimos ahí puntos. Lleva a nivel 24. Sugus está aquí esperando. Por si acaso ganó el campeonato. Ahora mismo en el campeonato voy primero. Mira, ya me pongo primero en el campeonato con esta victoria, ¿eh? Correcto. Venga, pues vamos a por la siguiente. Son cuatro. Esta es la tercera. Aquí mi marca es 1096. También me gustaría batir mi marca personal. Porque estas son las marcas que hice cuando grabé el vídeo. Por primera vez. Que fue ayer para mí. A ver si... Vale, también gravilla, Tarmac. Vale, sí. Lo dejamos tal cual. Quizá lo único aquí... Sí, bueno. Relación de marchas está bien así. Está bien así. Y lo dicho, el juego mola muchísimo lo que es el manejo, lo que son las físicas de impacto. Que sale todo volando por los aires. Lo que es también el apartado gráfico. Me gusta. Lo tiene todo en realidad, ¿eh? Vale, cuidado aquí. Bueno, 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 bueno. Ahí por fuera de los cartelones, ¿eh? Madre mía. Uno ahí ha trompeado. Es que aquí pasa de todo. A ver, por dentro. Cuidado aquí. Cuidado que voy por la hierba, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a volver a la carretera, ¿eh? Madre mía, qué salto, tíos. Mucho contacto. Ahí veis las físicas todo destrozándose. Increíble. Me meto por dentro. Madre mía, qué primera vuelta, ¿eh? Bien, aquí por dentro también. Aquí voy a abrir un poquito la trazada. A ver si meto el coche ahora en la salida mejor por dentro. Eso es. Se abren mucho ellos. Cuidado con esto. Ahí hemos tenido mala suerte, ¿eh? La puerta ahí abriéndose ya. Voy a sacar un pie que me dé el aire. Saca un pie, hombre, que te dé el aire. Aquí hemos cometido el error que no hay que cometer nunca de meterse por fuera con una abeja asesina porque te arrinconan contra el muro. Venga, vamos, vamos. A ver si remontamos posiciones, ¿eh? Está el tema difícil de momento, ¿eh? Es que aquí en primera vuelta nos hemos metido por la hierba. Ha sido increíble, ¿eh? Qué momentazo. Venga, por dentro. Bien, ahí también forzamos el viraje. Vamos, 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 vamos. Nos ponemos octavos, ¿eh? Cuidadito con esto. Ahora voy a buscar por dentro más bien, ¿eh? Que antes no nos ha salido muy rentable lo de ir por fuera. Venga, vamos a ver la última curva, ¿qué tal? Esta curva es muy importante. Si te metes bien aquí... Ahí nos han jodido completamente, ¿eh? Ese trompo nos ha roto completamente, ¿eh? Joder, mira que mi vuelta rápida era 1.09. Ya ven mi vuelta mejor en esta carrera, 1.16. 1.17. Necesitamos una buena última vuelta para quedar lo más arriba posible y que consigamos los puntos suficientes como para tener opciones en la última carrera. Pero va a ser difícil llevarse el campeonato aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo con todo. Joder, la máquina, tío. Es increíble. Es increíble la máquina. Ese tip es lo que digo muchas veces. En este juego a veces los rivales lo que pasa es que les da igual sacrificar. Pero, o sea, a ellos les da igual quedar mal ellos. Ha sido increíble esto, ¿eh? O sea, no nos ha podido pasar peores cosas en esta carrera, ¿eh? Encima estamos con muchos daños. Venga, vamos, vamos. Nada, nada. Ya nada, ¿eh? Ya nada, ya nada. Le vamos recortando mucho tiempo a la máquina, pero ya no quedan metros para recuperar tanto. Pégate, aquí hay una posición o dos, me voy a llevar. Dos. Dos posiciones. Bueno, pues esto es lo que hay. A ver ahora cómo nos quedamos en la clasificación general, ¿eh? Porque ahora va a estar el tema muy difícil. Esto... Esto no lo ganamos, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado que si ganamos la última carrera... Ojo, ¿eh? Pero lo que digo, habéis visto ahí ese momento en el cual la máquina prefiere sacrificar su propio beneficio. Yo veo un tío que está trompeado en carrera, yo sigo y le meto 10 segundos de ventaja en la maniobra. Pero no, aquí la gente es mucho de ir a rematar. Te ven ahí trompeado y te rematan. Bueno, última carrera. Vamos a ver, ganando esto, ganando esto ganamos el campeonato, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que ganando esto nos podemos llevar el campeonato, ¿eh? Porque estamos cuartos pero a 25 puntos del primero y ganar la carrera son 100. Aquí, pues... Vamos a poner un poco más de aceleración. Venga, vamos a por ello. Pero esto es Rekfest. Estas cosas son las que pasan en Rekfest. Vamos ahí con la abeja asesina. Me gusta el nombre, ¿eh? Me gusta el nombre de abeja asesina aquí para un coche, ¿eh? No me he fijado, por cierto, en este circuito cuál era mi tiempo de vuelta rápida. Estamos aquí por dentro, bien. Vamos, vamos. No me he fijado tampoco en quién era el líder del campeonato ahora mismo porque me interesaría ir a putearle también. Lo que pasa es que como no me he quedado con el nombre, pues... No lo voy a poder hacer. Aquí una lucha tú a tú contra el que va segundo. Venga, bien, ahí lo hacemos cabecear. Puedo salir mejor, ¿eh? Bueno, bueno, se nos mete por dentro y me manda afuera. Es increíble, tío. Pero fijaos, y él se ha quedado aquí trompeado, es lo que digo. La máquina no le importa lo mismo que le pasa a la gente en el online. No les importa sacrificar su propio beneficio si pueden putearte, ¿eh? Que auténticos cerdos. Venga, vamos. Todavía queda mucha carrera, ¿eh? Y estábamos arriba del todo, con lo cual... Podemos aquí recortar todavía mucho, ¿eh? Podemos recuperar muchas posiciones. Mira, os lo digo en serio. Ojalá, ojalá ese que me ha hecho salirme de la trazada... Toma trompeo. Ojalá fuese el que iba líder del campeonato, tíos. Ojalá eso le cueste el mundial. Bien, ahí, venga. Estamos quintos, ¿eh? Remontando posiciones. Va a estar difícil de todas maneras, ¿eh? Como no ganemos... Yo creo que los puntos no nos van a llegar, ¿eh? Y estamos a cinco segundos del líder, ¿eh? Bueno, ahora tres. Hemos hecho una primera curva buena. Venga, va, 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 va. Veo al líder ahí delante, ¿eh? Veo al líder ahí delante, ¿eh? Venga, aquí recortando. Recortando como podamos. Aquí recortando con todo, pero yo creo que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Nos va a faltar una vuelta. Si es que la putada que nos han hecho ha sido monumental ahí, ¿eh? Buena curva esta. Buena curva esta también, pero ya se acaba. Fíjate, estamos a un segundo y medio solamente, pero ya se acaba. Qué lástima, genios. Quedamos terceros en la carrera, ¿eh? Eso sí, 48... 4. Me imagino que será mi mejor tiempo de vuelta. Y yo creo que con esto no ganamos el campeonato, ¿eh? Qué putada lo que nos han hecho ahí, ¿eh? Pues imagínate si esto lo hace la máquina, imagínate en el online la gente. Imaginaos las que se montan online. Menudas trifulcas que se montan online. Quedamos terceros en el campeonato, claro. Claro. Es lógico. Bueno, pues esta me tocará repetirla a mí también otro día por ahí. ¿Qué más tenemos? Ah, y esta también es divertida. Esta podemos hacerla si queréis. Sí. Esto es un circuito oval. Tú vas con la super furgoneta. Que, por cierto, cuando superas esta prueba te la dan. Yo ya la tengo, pero igualmente vamos a repetirla. Y marca personal 23. Y estás en pista contra 23 autobuses escolares. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú eres mucho más rápido, pero es que el autobús en cuanto te pega, en cuanto te roza, ya estás trompeando. Ahora lo vais a ver. Esto es una locura, ¿eh? Esto tampoco tiene puesta a punto. Veis que salimos últimos, además. Y sobre todo también que se bloquea la carretera, porque hay choques entre autobuses y tal. Bueno, son seis vueltas de noval. Y solamente te sirve ganar, ¿eh? Toma, aquí... Claro, cuando se frena un autobús es que te lo comes, porque no puedes empujarle de ninguna manera con la super furgoneta. Aquí es ir ganando posiciones poco a poco, como son seis vueltas. Pues ir progresando poco a poco. Aquí hay choques, por cierto. Cuidado ya con esto. A ver si me meto por dentro y adelanto. Bien. Venga, vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Esto es el problema. Os dais cuenta de la máquina, cómo funciona, ¿no? Venga, ahí todos a chocaros, amigos. Aquí me está arrinconando contra el muro. Venga, vamos. Todavía podemos, ¿eh? Hay que seguir. No hay que rendirse que quedan cuatro vueltas todavía, ¿eh? Bueno, bueno, choques, choques, choques. A ver si me puedo meter por dentro. Bien, 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 bien. Venga, posición doce, ¿eh? Mitad de carrera, mitad de parrilla. De momento vamos en una buena progresión, ¿eh? Cuidado aquí con esto. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver el hueco que lo veo por aquí. Bien, utilizamos el hueco que teníamos. Que no me arrincone la máquina, por favor. Pufa, aquí bordeando el autobús con todo. Quinta posición. Me quedan solamente 17 puntos de vida. Ojo con esto. Bueno, y se acabó. He tenido que frenar en seco para no matarme, ¿eh? A ver aquí si podemos adelantar algo más. Me pongo tercero. Ojo, ¿eh? Me pongo segundo y solamente queda uno en pie. Pero va a quedar una vuelta solo también, ¿eh? No vamos a llegar. Bueno, va a quedar una vuelta, pero yo creo que no llegamos, ¿eh? Esto ya son autobuses que están doblados. Y nos destrozan. Es que es muy difícil esta prueba, tío. Bueno, muy difícil. Que a la primera es difícil que te salga. Yo necesité tres reintentos, me parece, para... Ahí el problema ha sido cuando la máquina nos ha pegado un viaje increíble con el autobús. Ese es el... Eso es lo que hay que intentar evitar. Pero claro, la máquina, como quiera arrinconarte, fíjate lo fácil que lo tiene, ¿no? Con un pedazo de autobús como estos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Es increíble, tío. 27 puntos de vida ya. Ya estamos... Voy a reiniciar directamente porque es que esto no giraba ya ni siquiera. Tened en cuenta que la superfugoneta solamente tiene una rueda delante. Entonces, como pierde la parte delantera, está listo completamente. Mira que hemos estado a punto de conseguirlo en el primer intento aquí en el vídeo, ¿eh? Hemos estado cerca de conseguirlo, pero nada. Y cuesta, cuesta, cuesta. Pero es divertido, por eso os lo quería enseñar, ¿eh? Porque es un evento muy divertido. Y me mola eso del modo trayectoria de Red Fest. Que tienes, sí, carreras para ir aprendiendo los circuitos y tal. Pero también tienes cosillas así más originales como esto, por ejemplo, ¿no? Venga, bien, aquí podemos encontrar un hueco. Mira cómo venía por mí. Dos ahí que se van fuera. Venga, posición 16. Es que, claro, ya ves tú, autobuses escolares en un óvalo. Ya ves tú 24 autobuses escolares en un óvalo. Ya me contarás tú a mí. Mira, mira, ahí hay toque también. A ver si es que vamos el problema. Bien, ahí, por fuera. Posición 12. Venga, va, va, que no va mal, no va mal, no va mal, no va mal. Venga, vamos a resetear ahí. Venga, todavía quedan cuatro vueltas completas, ¿eh? Me quiere arrinconar este. Cómetelo tú. Qué caos, por favor, ¿eh? Qué caos más increíble. Ahí, ahí, chocaos entre vosotros. Esa la hemos esquivado de auténtico milagro, tíos. De auténtico milagro. Venga, queda la mitad de la carrera todavía, ¿eh? Aquí ganamos posiciones. Varias, de hecho. Nos ponemos séptimos, ¿eh? Venga, que además hay hueco. Bien, ahí hay choques también. A ver si esquivamos esto, por favor. Nos metemos aquí en medio. Uf, 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 uf. Nada, nada, era muy espacio. Había muy poco espacio ahí, ¿eh? Venga, pero estamos sextos. Estamos a menos de nueve segundos del líder. Todavía queda una vuelta y pico. Aquí colamos, creo yo, justos. Uf, hemos esquivado de milagro eso. Nos ponemos segundos. Última vuelta. Estamos a seis segundos menos de cinco ya del primero. Vamos, 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 vamos. Es ese de ahí, creo yo. No, no es este. No, este no es. Es ese de ahí delante. Es el de color blanco. No voy a llegar. Pero está interesante. Esto está divertido, ¿eh? Bueno, ya, de toda manera, yo ya lo tenía completado, como digo. O sea, que tampoco pasa nada. Vamos a hacer otra prueba que no haya hecho yo por mi cuenta. Por tal de hacer algo aquí nuevo en el vídeo, para mí. ¿Qué es esto aquí que pone? Estruendo Estival. Vamos a hacer esto. Esto es con la abeja asesina. ¡Oh! Con la abeja asesina, ¿eh? Estadio de demolición. Prueba de demolición con la abeja asesina. Me voy a poner, por cierto, ya al sub, tío. Aunque no he ganado el campeonato, pero lo como igual, pues te lo ganas. Vamos allá. ¡Oh! Ahí tenemos víctima, ¿eh? ¡Ah, qué lástima! ¡Tama! ¡Me lo llevo! No me lo han dado, ¿eh? ¡Uy! ¡Casi mato a este! ¡Bien! Ese sí me lo han dado, ¿eh? ¡Me lo llevo! ¡Ah! ¡Qué lástima! Esta prueba lo que pasa es que, claro, aquí es más sobrevivir que otra cosa. Bueno. Vale, bueno. ¡Lucha de bolsillo! Vamos a hacer esta. ¿Con la abeja asesina o qué? Lucha de bolsillo. Venga, vamos allá. Esto también son varias carreras. No las vamos a hacer todas, pero por lo menos una o dos sí que hacemos. Y luego ya meto ese poquito de online que os había comentado, ¿vale? Eso de lo online está grabado de antes, ¿vale? Pero bueno, igualmente, el poquillo online que quería meter, pues... Más gravilla que Tarmac. Entonces la pongo blanda. Venga, vamos a ver. Este circuito ya no lo he hecho yo, ¿eh? Aquí ya no... Aquí en principio voy un poco a ciegas. Pero bueno, estamos con ganas, ¿no? Sí. Venga, vamos, vamos. Hay que sobrevivir ahí a esa primera curva. Bien, bien. Salimos, salimos bien de aquí. Lucha por detrás. Lo cual nos interesa. A ver si podemos abrir hueco. Ah, no, pero aquí sí he corrido. Me suena a esto, ¿eh? Aquí a lo mejor he corrido online algún día. A lo mejor no con clase C, pero... Ah, sí, me acuerdo de este final. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí a lo mejor he corrido yo en online en clase A o lo que sea, pero sí. Vamos, vamos. Podemos ir, ¿eh? Podemos ir a por la victoria, creo yo, ¿eh? Y podemos ir aquí a por el espectáculo. Mira, ¿quieres espectáculo? Ahora vais a ver el espectáculo. Ahí está el adelantamiento. ¡Uf! Bueno, pero me la devuelve por dentro, ¿eh? Aquí va a haber lucha hasta el final, creo yo, ¿eh? No me he fijado tampoco en mi tiempo de vuelta. A lo mejor ahí indicaba si había corrido alguna vez. O no, toma el otro... Toma el otro trayecto. Aunque yo creo que es este el mejor, ¿eh? Aquel tiene más metros. Míralo, viene por aquí ahora, ¿eh? Viene más gente por aquí, ¿eh? Vamos, vamos, cerdos. Cuidado que se nos mete por dentro. Vale, cubrimos. Hemos salido mejor. Hemos hecho una trazada para buscar más velocidad en esta zona que el rival que llevamos delante. Ahí le recortamos distancia. Toma, toquecito. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, ese toquecito! A punto de salirte caro, amigo. ¡Uf! Nos cubre por dentro. ¡Qué final vamos a tener, eh! ¡Qué final vamos a tener, eh! A ver qué ruta toma, eh. Que si toma la otra igual hay emoción, eh. ¡Uf! ¡Trompea! Ha ganado él, creo. Pero ¿por cuánto ha ganado? ¡Joder, tío! Se ha intentado pegarle el toque final para que se le desestabilizara un poquito el coche. Y que perdiese ahí ese pelín de velocidad final muy emocionante. Tenía toda la pinta de la carrera de que iba a ser emocionante. Porque estábamos ahí luchando de tú a tú. ¡Qué carrera más bonita esta, eh! Ha estado muy bien. ¡Venga, vamos a echar otra! ¡Uf! Ha estado muy bien esta carrera, de verdad, eh. Bueno, aquí hemos corrido, de hecho, ¿no? En Firwood. Hemos corrido ya antes, creo, ¿no? O no. Claro, los nombres de los circuitos ya me suenan prácticamente todos, pero no sé exactamente... A ver, marca personal... Si no pone marca personal, entonces es que no, eh. Ah, porque hemos corrido en Firwood, pero al revés, en la otra dirección. Claro. Esta era la recta de meta, pero en el final de la vuelta. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, me imaginaré mentalmente el circuito al revés. Aquí ahora será a izquierda, claro. Vale, cuidadito aquí. Bueno, nos ponemos primeros, eh. Venga, a tirar. A ver si podemos poner un buen ritmo en cabeza, eh. No, pero sí, sí, sí. La recta... No, la recta de meta era así también antes, eh. Creo. Venga, buena esta. Buf, apurando ahí muchísimo la curva, pero bien, perfecto. Uf, llevamos un par de segundos de ventaja ya con el segundo. Estamos tirando a cuchillo, eh. Venga, vuelta dos de tres. La que vamos a completar ahora. Vamos a hacer un... 37. Ahí está esa entrada muy buena, esa entrada en curva, eh. Joder, qué bonita. Ahí, ahí, ahí. Así se ponen las curvas. Vamos, vamos. Hay que ver lo que te da la confianza de conocerte un poquillo mejor un circuito, eh. Aquí me comí esta curva, en realidad. Pero yo creo que igual podemos hacer tiempo de vuelta rápida, a personar, eh. A ver, ahí. 37.7 y... Joder, menos de 37. Un 36 y pico, eh. 36.8. Muy buen tiempo, eh. Sí, señor. Hacemos otra, si queréis. Venga. Estoy, estoy, estoy crecido. Me está gustando mucho esto, eh. Me está gustando mucho este campeonato. Vamos, primeros. Con una ventaja importante sobre el segundo, por cierto. Northland Raceway. Venga. Marca personal, no sé si tengo. Pero esto es un juegazo, tíos. Esto es un juegazo para el verano. Esto me parece increíble, eh. Esto me parece increíble. Así que, bueno, pues nada. Pues a ver, a ver qué pasa. Iremos teniendo más vídeos, eh. A lo largo del verano de RecFest. Vale, está bien. Vamos allá. Tenemos mejor aceleración ahí. Hemos puesto una relación de marchas corta. Y ahora os lo he dicho. Ahora, si acaso, cuando terminemos esta carrera, iremos al online, ¿vale? Ven ahí, esa curva. Cuidado. Uf, vale. Mira cómo querían tocarme. Qué sinvergüentas están hechos, eh. Toma, toque. ¿Quieres toque? Toma, muro. Uy. Bueno, bueno, bueno. Voy a salto de aquí. Madre mía, tíos. A ver si por aquí me puedo volver a meter en la pista. No, esto es muro. Joder, qué putada. Mira que había sido bonita la salida. Pero ese salto ahí nos ha destrozado, eh. Bueno, vamos a seguir. Porque llevamos en primera posición una ventaja muy importante. En el liderato. A ver si remontamos aquí a alguna posición. Y aunque sea, podemos... Podemos mantener el liderato. A ver si podemos ir aquí ganando alguna que otra posición. Veis que ahí todavía hay muchos coches delante. Mira, mira, mira. Va a haber toque ahí. Va a haber toque ahí. Veo lucha. Al muro. Al muro, genio. Mucha, mucha pelea por ahí. Hay muchas posiciones, eh. Ahí hay muchísimas posiciones. Muy bien esta curva. La hemos tomado con una velocidad altísima. Metemos ahora por dentro. Cuidado con la zona esta que vamos de camino al salto otra vez, eh. La máquina viene a por mí, pero no tienes potencia en el coche para tirarme fuera. A ver, cuidado que viene aquí el salto de antes, eh. Vaya salto, eh. Increíble. Espectacular este circuito, eh. Espectacular este circuito, eh. Ahí por dentro salimos mejor. Venga, venga, que va a quedar otra vuelta completa todavía, eh. Ojo, eh. Ojo que todavía no hemos tirado la toalla aquí, eh. Encima lo hago trompear mientras tomo la curva. Qué maestría. Qué maestría. Por favor, vamos, vamos. Venga, estamos quintos, eh. Con la broma. Sextos. Bueno, aquí peleando de todas maneras con esta gente. Ahí prácticamente no levanto. Me apoyo en ti. Qué, 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 qué jugada. Qué jugada. Increíble. Y estamos segundos, eh. Y el coche está destrozado. Pero estamos segundos. De una forma poética. Uf, ahí cuidado que se atasca un poquito el juego. Uf, qué miedo. Me ha dado ahí en el salto. Precisamente me ha pegado un petardazo el juego. Pero podemos luchar por la victoria de manera increíble, eh. Venimos con todo. Que estamos viniendo con el cuchillo entre los dientes aquí, eh. Qué bien lo hemos hecho ahí, traccionando en la salida de la curva increíble. Nos la podemos llevar, eh. Nos la podemos llevar. Tío, había un momento ahí que no he visto la curva. Venga, bien. Suficiente, suficiente. Qué carrera más bonita, eh. Qué carreras más bonitas en plural, eh. Porque han sido increíbles. Madre mía. Hemos sembrado el caos en esta carrera un poco también. Hemos sido un poco, un poco kamikazes, eh. No, kamikazes no. O sea, compitiendo dentro de lo que sería la legalidad incluso en un servidor con reglas. Pero haya sido muy buena esa, joder. Cómo hemos hecho trompear, eh. Perfecto. Bueno, pues... Vamos a hacer una cosa. Hemos tenido muy buenas carreras, eh. En el modo historia, en el modo trayectoria. Para que veáis un... Imagina, para que vierais cómo es, cómo se avanza y tal. A través de eventos. Y... Eh... Vamos a ir al online. Esto, como digo, está grabado de antes. Pero para que lo veáis también, ¿de acuerdo? A ver si... A ver si os gusta. Venga, un abrazo. Bueno, genios. Pues ya estamos aquí. Hemos entrado aquí en un servidor que hay bastante gente. Parece que puede haber aquí pelea de la buena. Y... Eh... La primera carrera va a ser en un óvalo. Que veis que son 12 vueltas. Carrera de destrucción. Y me he metido, por cierto, en un servidor hoy que es libre la elección de vehículo. Así que yo lo primero que voy a hacer es elegir uno de categoría... A... Yo normalmente me elijo el colibrí. Pero también es cierto que siendo una carrera en óvalo, que suele haber muchísimo lío... A lo mejor me elijo algo tipo el enterrador o algo así. Es que como va a ser una carrera de estas que va a haber mucho, mucho lío... Yo creo que vamos a apostar por sobrevivir. Supresión un poquito más dura. Venga, pues vamos allá, genios. A ver si hay suerte. Hombre, una carrera en óvalo para empezar 12 vueltas. Pero es que estas carreras son mucho de supervivencia, eh. Es que además 12 vueltas son bastantes vueltas. Bueno, pues a ver qué ocurre. A ver si tenemos suerte. Sobre todo a ver si hay buen ambiente de carreras. Que suele ser habitual aquí en RecFest, hay que decir. Ya os lo comenté también, que suele ser... Las reglas han cambiado. Pero, pero, pero... Pero, pero, ¿qué reglas han cambiado? No sé qué ha pasado ahí, tíos. Yo estoy bien, creo, eh. Sí, yo estoy listo. No hay que cambiar nada. No sé, es que pone que han cambiado las reglas. No, es que tampoco me había fijado exactamente en qué había... Ah, vale. Vale, esta regla es que cuando todo el mundo está listo empieza automáticamente. Vale, me parece correcto. Pues, ¿quién queda? Queda uno solamente. Venga, vamos, vamos. Sí, hombre, se agiliza un poquito. Venga, vamos a ver, eh. Este vehículo mío no es muy rápido, pero por lo menos tendremos buena supervivencia. Vamos ahora al principio, vamos a tener problemas. Eso es, pero uno fuera. Y prácticamente yo no me he hecho daño, ¿lo veis, eh? Venga, a ver si podemos sobrevivir. Pasa que aquí en recta nos van a pasar todos, eh. Es un vehículo pensado para sobrevivir. Mira, uno fuera por allí, la abeja asesina ha salido volando, tíos. Yo como pueda le pego un látigazo a alguno que lo dejo tieso, eh. Venga, posición 18. Ya sabéis un poco que el objetivo en... En estas primeras horas online que estoy corriendo, ya lo dije el otro día también, pues es... Principalmente... Vaya viraje me ha hecho... Menos mal que hemos hecho un 360 perfecto a la abeja asesina, eh. Que un poco el objetivo en estas primeras carreras es, sobre todo, hacer posible quedar en mitad de tabla más o menos. ¿Vale? Quedar más o menos en mitad de tabla. Ir ganando experiencia. Ese casi me hace trompear. A ver si hemos ganado también alguna que otra posición. Estos son los líderes de carrera, eh. Mira, mira los líderes de carrera. También ahí teniendo problemas. Es que la vuelta es muy corta, estoy viendo, eh. La vuelta es muy, muy corta. Me voy a meter más bien por dentro porque nos están doblando. Para no impedir... Claro, para no impedir el curso normal de la carrera. Esto sí que es posición real, este que tenemos aquí por dentro, eso sí que es posición real. Sugar, estamos a un segundo de él. Joder, es que nos han ganado mucho espacio, eh. Quizá ha sido demasiado conservador lo de... Lo de salir con este vehículo, eh. Es que es muy lento, tío. Es muy lento. No sé qué tiempos estarán marcando ellos, pero nos estarán metiendo como 4 o 5 segundos por vuelta. Entre los 4 o 5 segundos por vuelta nos hemos hecho un trompo también, pues claro, va a estar el tema muy difícil. Yo lo he hecho por eso, porque pensaba que iba a ser el típico óvalo que hay mucho más contacto, ¿sabéis lo que os digo? Ha sido por eso más que nada. Bueno, genios, pues al final esto lo editaré porque he estado mucha parte de la carrera solo. Además tenía que apartarme para que me doblaran. Posición 16, con vuelta perdida. Lo he dicho, hemos sido muy conservadores, eh, con la elección de... Yo pensaba que iba a ser el típico óvalo que no tiene tanto espacio, que es mucho más estrecha la anchura de la pista. Y que entonces ahí... Claro, ahí sí que hay lío, de verdad. ¿Vale? Mira, este es un circuito normal ya. Ahora vamos a elegir ya un... Pues sí, pues un colibrí o alguna cosita así, que es el vehículo de clase A que yo suelo elegir. A ver aquí si nos da marca. Personal. Si no nos da, pues es que en principio no hemos corrido nunca aquí. Loop interior. Por lo menos en esta variante parece que no he corrido nunca. Pero lo he dicho, esto ya, pues ahora elegimos un coche normal. Lo del óvalo ha sido un poco porque he pensado en óvalo a lo mejor van a ser ellos más rápidos. Porque estarán acostumbrados y yo no tenía ninguna carrera en ese circuito. Y digo, voy a apostar por supervivencia. Pero claro, es que era muy lento mi coche y el óvalo no era lo suficientemente peligroso como para que hubiese los típicos accidentes y tal. Ahí nos hemos equivocado con la elección de coche. También por el desconocimiento de lo que es el circuito. Porque ya la próxima vez que te toco en ese circuito dices, ah no, que aquí te interesa más ir a por la carrera que a por la supervivencia. Bueno, pues vamos a seleccionar ahora el colibrí. Vale, no sé si la superficie será más... Vamos a dejarlo en equilibrada. Venga, ya estoy listo. Go Play Project Cars. Estás muerto, que te jodan. Etcétera. Jugando con mando. Hombre, yo estoy jugando con mando también, eh. Dice el último P. Dice, encontrar gente que pueda correr de verdad, adecuadamente, es como ganar la lotería. Es como que te toque la lotería. Puedes soñar con ello, pero no va a ocurrir. Siempre hay drama aquí. Me gustan, me gustan los comentarios del chat este. La gente es muy dramática. Pasaoslo bien, joder. Divertíos. Son carreras, tío. Bueno, son carreras, joder. Y encima, un juego que tiene un planteamiento de que sí, vas a correr, pero hombre, esto tampoco te lo puedes tomar como si fuese un simulador, ¿me entendéis? Esto pues es también un poco más caótico, ¿no? Pues más toques y todo el tema, ¿no? Venga, vamos, vamos. Dale ya, dale ya. Creo que el administrador ha parado la cuenta atrás. Ahí está, ahora la ha vuelto a activar. Hay un poco el administrador, que es este que se llama Jinx2001, poniendo... 200001, poniendo orden, ¿no? Poniendo un poquito de orden. Veis que cuando alguien se pasa de la raya, se puede proponer una votación para echarlo del servidor, pero bueno. Nah, yo no voto, ya está, tío. Si es que esto... Esto son carreras de destrucción. Es que esto tampoco hay que... Pues ya está, pues pueden pasar cosas así, pero... Pero ¿qué le vas a hacer? Hay que... Hay que seguir. Hay que divertirse. También me imagino que ya hablo desde el punto de vista de alguien que lleva pocas horas en el online y que mi objetivo ahora mismo simplemente es terminar las carreras. Me imagino que la gente que le dedica esto un montón de horas a lo largo de la semana y que quiere ganar carreras, pues le fastidiará más, ¿no? Esto será como todo. Venga, a ver qué pasa. Vamos con el colibrí, ¿eh? Bueno, bueno, ya vienen aquí... Ya vienen aquí por dentro a meter caos. Cuidado en esa primera. Yo lo que quiero es sobrevivir y poder hacer una carrera normal, tíos. Bueno, 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 explosión. Explosión de metal. Explosión de metal, neumáticos volando. Increíble totalmente. Vale, cuidado aquí. Derrapamos por dentro. Vamos, vamos. Por dentro también. Bueno, estamos sextos. Hemos hecho una grandísima salida, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Se acabó la suerte. Bueno, dentro lo que cabe. Pero si es que si me rematan ahí... Joder, qué mala suerte. Habíamos salido muy bien, ¿eh? Habíamos salido muy bien, pero ya fuera. Increíble, tíos. Increíble. Eso sí, el inicio de carrera ha sido espectacular, ¿eh? Pero esto pasa a veces también en RecFest. Que haces una muy buena salida. Voy a buscar otro servidor entonces. Dame un momentito, sí. Vamos a buscar otro servidor. Y ya iremos cerrando, ¿vale? Vamos a... Lástima, porque habíamos hecho una buena salida, ¿eh? Pero ahí ya en el momento hay veces que tienes un toque y ya te vienen por detrás. La gente no se... Es lo que digo. Muchas veces la gente no se aparta. Yo lo que haría sería, pues si veo un tío que está trompeado, yo le adelanto y le saco un montón de segundos de ventaja. Pero aquí la gente tiene la tentación de que cuando te ven trompeado van a rematarte. Aunque ellos salen perjudicados también, pero... Bueno, genios. Pues nada, me he tenido que meter en un servidor. El único que no estaba vacío y que tampoco estaba completo. Es decir, el único en el cual podía entrar y había cierta gente. Es este. Lo que pasa es que es de clase C. Así que otra vez vamos a tener que ir con la abeja asesina. Es la alternativa que nos queda. Pero bueno, igualmente hay mucha gente aquí. Así que a ver si podemos tener una buena carrera. Pongo que estoy listo. Y son cinco vueltas en Boulder Bank. Este circuito me suena... Pero ahora hasta que no estemos en la pista no sé seguro si hemos corrido en él o no. De hecho, bueno, es clase C. Pero bueno, ya está. Tampoco hay ningún problema, ¿vale? Hombre, de hecho en clase C se supone que para ir acostumbrándote un poco al juego se supone que es mejor, ¿no? Porque, claro. Abeja asesina, pero también hay que decir que... Que, claro, la abeja asesina aquí... En cuanto te pegues dos toques fuertes ya estás fuera. A ver si tenemos suerte. Que es que la carrera anterior es que ha sido una muy buena salida. Hemos salido muy bien. Y ahí en esa curva ya nos han fundido completamente. A ver si aquí tenemos un poquito más de suerte. Últimos 10 segundos... Venga, a ver si tenemos una carrera. 5 vueltas, ¿eh? Y debe ser un circuito largo porque me ponía la vuelta rápida mundial 1.18. Bueno, salimos en mitad del pelotón. Vale, cuidadito, ¿eh? Que ya vienen aquí con ganas. Venga, por dentro viene. Es que vamos todo el lío inicial. Vamos, vamos. Venga, por dentro. A ver si podemos sobrevivir a esta curva. Venga, vamos, vamos. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos en carrera. Que yo lo que quiero es que estemos en carrera. Vale, ya viene aquí uno a empujar. Es increíble, tíos. Es increíble. Venga, va, va, va. Si yo lo que quiero es correr. Yo lo que quiero es terminar la carrera. Ganar kilómetros de experiencia. Eso es lo que yo quiero. Este viene aquí con ganas. Nos está persiguiendo. No quiere enchufar un toque seguro, ¿eh? Vale, cuidado con esta curva. Que no me la esperaba así. Otro que viene por aquí con ganas. Bueno, pero estamos en posición 15. Que no está mal, ¿eh? Es en la posición que salíamos. Y por lo menos vamos ganando, lo que digo, experiencia. Bueno, se ha comido ahí un árbol. Viene rápido este de aquí detrás. Viene muy rápido, de hecho, ¿eh? Al final hemos tenido suerte ahí. Pero claro, es que... Es que así es muy difícil. Nos quedan dos puntos de vida, ¿eh? Nos quedan dos puntitos de vida. ¿Qué decir? ¿Que vamos a terminar la carrera o que no? Es increíble, tíos. Este seguro que viene a por mí, ¿eh? Pasa, pasa de largo. Pasa de largo, amigo. Pasa de largo. Venga, buena, buena. Pero estamos con dos puntos de vida. Al siguiente toque... Al siguiente toque, fuera. Mira este cómo viene. Ahí, ahí. Esquivándolo, magistral. Esquivándolo. Increíble lo que acabamos de hacer, tíos. Por eso ha merecido la pena el vídeo. Increíble la baiteada que le acabamos de montar a este, ¿eh? ¿Habéis visto cómo le ha apartado la directora en el último segundo y se ha comido completamente el muro? Bueno, la cuneta, en este caso. Pero increíble, ¿eh? Menuda baiteadita, ¿eh? De clase... De clase mundial. Es que voy muy tranquilo, tíos, porque no quiero ningún toque. O sea, es un puto milagro que estamos... Llevamos ya una vuelta entera con dos puntos de vida, ¿eh? Esto a quien se lo diga no se lo cree. Y moriremos al final, ¿eh? Que no os quepa ninguna duda de que al final nos matarán. Pero lo que estamos haciendo de momento es tan poético, es tan increíble como hemos dejado a ese tío fuera de carrera. Magia, magia de Rekfest. Magia de Rekfest. Insisto, ¿eh? Solo por eso ha merecido la pena el vídeo. Ha sido increíble. Cuando he mirado hacia atrás con la cámara y lo he visto volando, digo ya... Y, bueno, nos estamos acercando aquí al grupo delante. Lo que pasa es que no podemos tampoco aspirar a nada, porque... Joder, tío. ¿Cómo no he muerto ahí? ¿Cómo no he muerto ahí? ¿Cómo no he muerto ahí? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no me ha hecho nada de daño ese roce? Estoy flipando ahora mismo. Estoy alucinando completamente de que no hayamos muerto ahí, ¿eh? Lo he dicho, al final moriremos igualmente. Es decir, al final vamos a morir. Pero es que llevamos dos vueltas ya completas con dos puntos de vida, ¿eh? Eso es, ahí incluso atreviéndonos con el freno de mano un poquito. Que siempre es más arriesgado. Encima el coche tiene daños. Pero atreviéndonos ahí un poquito incluso con el freno de mano. Ahí también un poquito de freno de mano. Venga, vamos, vamos. Es un milagro esto, ¿eh? Estamos novenos, por cierto, ¿eh? Estamos novenos. ¿Quién se puede creer esto? ¿Quién se puede creer este milagro? Y otro paso por meta que vamos a hacer, ¿eh? Novena posición, ¿eh? Esto es increíble. Bueno, cuarta vuelta de cinco. Estamos llegando con un poquito de miedo. Evidentemente no estamos yendo a cuchillo. Porque, claro, es que encima no vamos a estar jugándonosla ahí en cada curva, ¿no? Pero bueno, bueno. A ver este cruce. No pasa nada. Sobrevivimos. Vale, me tengo que meter por aquí. Que es peor ruta, pero es la que queda. Habíamos perdido un par de segundos de tiempo. Cuidado con este cruce. ¡No puede ser ahora, tíos! En el cruce. Hemos estado a punto... Era ya la cuarta vuelta, ¿eh? Hemos estado a punto de cerrarlo. Bueno, posición de... Pero es increíble que hemos hecho casi toda la carrera con dos puntos de vida en el coche. Es increíble, tío. Eso es increíble. Es increíble. Esta es la magia de RecFest. Si llegamos a haber completado esta carrera, montamos una fiesta. Montamos una fiesta. Pero bueno, que ha estado muy bien en cualquier caso. Así que nada. Yo espero que os hayáis divertido. Yo me lo he pasado genial. Sobre todo con esta última carrera. Y nada. Nos seguiremos viendo estos próximos días aquí en el canal con más vídeos. ¿De acuerdo? Un abrazo, gente. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.